Como muchos de vosotros debéis saber, también hago tablas de dibujos que ayudan a guiarse y aprender más del asturiano. Podéis localizarme también buscando Google por Dan Glassast. Con una búsqueda de Google en imágenes ya aparecen tablas y otras pijatas que yo suelo hacer. Podéis localizarme ya que son públicas. Una vez dentro de Twitter podéis ver el artículo y al lado siempre adjunto un enlace a Google Drive. Una vez dentro lo que vais a ver es algo parecido a esto, a esta pantalla. Si vosotros tenéis cuenta de Google os aparecerá solo la posibilidad de solo lectura. Es decir, no podéis editar. Aunque pulséis no podréis modificar el texto o los colores. Si nos acercamos a Archivo vais a ver que aparecen diferentes opciones. Otras están capadas, están cortadas porque no sois administradores. Pero os permite descargar en diferentes formatos. Descargar en PDF, JPG, PNG o en vectoriales que está muy bien. Si lo quieres editar, cambiar los colores, el texto o eliminar palabras, lo que tienes que hacer es hacer una copia. Si estás entrando sin una cuenta de Gmail no te aparecerá activo. Pero si estás en el ordenador o en el teléfono y tienes una cuenta de Gmail, haces una copia, el mismo dibujo, en tu almacén de Google Drive. Estos dibujos ocupan poquísimo, muy poco. Ya está todo dicho. Ahora vamos a observar en grande. Aquí lo vamos a ver bien. Y de paso hacemos un repaso a los adverbios de tiempo. Esta fue una de las primeras ilustraciones que hice. La verdad que es bastante mejorable. Solo reflejé los alverbios de tiempo. De esa forma visual, como un reloj que representa el ahora, todo lo que está a la derecha. El futuro, el mañana y todo lo que está a la izquierda, el ayer, el pasado. Sacamos el muro. Perfecto. Así ya nos guiamos. Tenemos hoy, el día de hoy, güey. Restando un día, ayer y ayeri, anoche. Todo el día o la noche. Restando dos días, antiayeri, antieri, antanoche y antes danueche. Antieri, que se parece a antier. Un término que se usa bastante en Latinoamérica, o por lo menos en Twitch, que lo tengo en español de México. Y si restamos hasta el tercer día, antantayeri, tresantayeri, tresantayeri, antantanoche, tresantanoche. Bastante onomatopeyo, ¿no? Como un bantambor. Tresantantanoche. Así vas añadiendo, vas añadiendo prefijos hasta que te da el tiempo. Hacia el futuro, no es el día de hoy, entonces añadiendo un día, mañana. Sumando dos días, pasado, pasado mañana. Sumando tres días, tres pasado, en pasando, pasando mañana. Dentro del día de hoy, de güey, en el momento presente, el ya, igual que en español. Lo que pasa que en asturiano con acento. Un poco desacertado utilizar esta tipografía, ya que se confunde la a y la o por el rabín. Ahora, agora, agora mesmo, el ya, en asturiano, lleva acento para distinguirlo de la conjunción y. David y Raúl. David, ya, Raúl. Al verbio de tiempo, con acento. Ya, que no se nos olvide. Próximo a nosotros, pero que ya pasó. Agora poco, de a poco, en agora, en agora. En el día de güey. Un poco más alejado del tiempo, va a un esores a poca güey. Del día de güey, a poca güey. No mucho. Y ya bastantes ores, pasó bastante tiempo. Ah, ven a güey. ¿Cuánta güey? Es a güey. Y a primeras ores del día, ceo. Pero ceo tiene más significados que veremos después. Ceo, en las primeras ores del día. Levantóse bien ceo al madrugar. Y quise representarlo, bueno, fue un intento ahí, tal vez un poco fallido, de representarlo en esta línea, que es dentro del día de güey. Ya que la verticalidad, es lo que yo pretendía, nos indica el momento presente. El momento. Sinónimos de momento, de mientras, en asturiano, mientras, de mientras, mentanto, en tanto, en trin, en trin y non, justo, puramente y apuntadamente indica a la hora. Preciso. El alverbio en delantre. En, delantre, en adelante, en castellano, de la hora al futuro. Y todos aquellos alverbios que representen el plaf, algo sorprendente, ¿no? Algo insólito. Un instante. Pues tenemos el término ensembre, el repente, de su truco, de repente. Esas expresiones. Pero el alverbio ensembre. Fui a mazoñar al perro y ensembre, ¡ay, mordiome! De su truco. La misma expresión. De repente, mordiome. El ejemplo, bueno, es un poco terrible que te... Después explicamos los de abajo, los de regularidad. Vamos a ir hacia arriba. En el tiempo de este año. En español tenemos con h, o gaño. Se utiliza poco. Viene del latín, o canus. Pero en asturiano, sin h, anguaño. En actualidad, nowadays. Que representa este año como hoy en día. El año anterior. Antaño. Hace un año. Este año se representa con desta. En este tiempo. Últimamente. Y en oposición, desa. Tiempo pasado. Años después. En tos. En tóncenes. Entonces, desa. Nesi tiempo. Si prolongamos la distancia. Cuanta ya. Avena ya. Viene ya. Mucha ya. A mucha ya. A cuanta ya. A cuanta ya que chave en la bola de cristal. Hace mucho tiempo. También, igual que en castellano, antaño. Mucho tiempo antes. Con o. Son adverbios. No son sustantivos. Los sustantivos generalmente tienen u en asturiano. Pero los adverbios pueden tener o perfectamente, sin problema. Sinónimos antiguamente o antiguadamente. Son sinónimos. Como en Star Wars, hace mucho, mucho tiempo. Desallacón. Con el aumentativo. Porque aumenta el desallá. Desca. Hay mucho tiempo. Desallá. Que vivemos con... Descarroces con caballos o los coches con caballos. Da cuando. Dal cuando. Fai tiempo. No tantísimo tiempo. Se va acercando. Bastantina. No confundirlo con bastante. De cantidad. Bastantina. Significa ceo abondo. Bastante temprano. Tuvimos que esperar pila horas porque lleguemos bastantina. Lleguemos más ina. Tempranín. Tempranico. Muy temprano. No tan temprano. Ceo. Temprano. Aina. Pronto. Y más cercano. En antes. En antes. Poco antes. Y recién ya va unos pocos minutos. Recién pasó tu amigo y no lo viste. Acaba de pasar. Recién pasó. Fai per poco tiempo. Ahora vamos para el futuro. Del momento presente. La acción inmediata. Darreu. A continuación. Justo después. Volao. Emburrió la ficha de dominó. Y darreu. Cayeron todos. Acción. Reacción. Consecuencia. En todos mismos. Una acción que no sucede tan próxima. Llueu. Enseguida. Escapao. Nun pasa mucho tiempo. Pero no tan próximo. Y ya tarde. Cero. No debemos confundir la tarde con llegar tarde. Llegar cero. No existe el cero como sustantivo. Es un adverbio. Nun vimos la obra de teatro porque lleguemos cero. Lleguemos tarde. Y aquí en esta parte en la esquina superior derecha. Todos aquellos términos que comenzaron en el pasado o en algún momento. Y no terminaron. No pone fin. Nun fina. Del verbo finar. Finir en francés. Tenemos un montón de sinónimos. En ta. Tobía. On. En tabía. En tobía. Ainda. Aina. Enaina. Tanina. Todos son sinónimos de todavía. De aún. Algunos se utilizan más. Otros menos. En ta. Tobía. Se utilizan mucho. On. Poco. Ainda. Como en galego. Ainda más cerca. Ainda más linda. Aina. Cuando todavía están estudiando. En ta. Está amasando el pan. On. Utiliza ese poco. Bastante guapo. Pero por desgracia. Ya. Para poner fin a toda esta gran chapa que estoy dando. Quise adjuntar unos términos de regularidad. No se me ocurrió poner frecuencia. Puse regularidad. De más a menos. Y de menos a la nada. Con nada de frecuencia. En chamás. En deshamás. Chamás. Sinónimos. Es muy habitual que en asturiano se palatice la N. Especialmente si ataca una palabra. En. Palatizar. Del paladar. Nunca. Nunca. Tanina. Cuando quiera. Ya. Ya existe. Ya hay posibilidad. No es nunca. Ya. Ya existe. También adjunté la expresión de ximes en cuando. Que aunque no es un adverbio. Bueno. Para tener claro. Ocasionalmente. De ximes en cuando. De forma más habitual. Da cuando. Dal cuando. Con cierta frecuencia. Con mucha más regularidad. Da vezu. Con regularidad. Da vezu. Bien da vezu. Por la frutería. Está todo el día mercando. ¿No? Bien da vezu. Todo se río. Y siempre o siempres. Indistintamente. Son válidas las dos. Siempre o siempres. Igual que en castellano. Creo que ya no me dice una. No sé si. Pudo servir de utilidad. Pero. Cualquier duda. Cualquiera cuestión. Dejen algún comentario. Que eso. Eso es lo que más me gusta. Ni. Ni likes. Ni dislikes. Comparte. Gratuitamente. Ya sabes. Dan classast. En twitter. Y tengo diversos dibujos. Los voy a adjuntar aquí debajo. De si mes en cuando yo voy subiendo. Y cualquier duda. Comentario. Así que. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.